Chabal No concursar, el concurso solo es algo más y no merece la pena El concurso es lo de siempre, todo el mundo quiere un premio y si no gano no vale Así están los carnavales, cuando gano me lo gano y cuando no voy pa' la calle Digo que me lo han robado, que una vuelta ha comprado y que el concurso ya no vale Si te gusta el carnaval, déjate de tontería Una peluca en mi frá, una esquina pa' cantar y ríete de la vida Si te gusta el carnaval, que no te abovié el concurso Que los premios sean la causa, que no sean el motivo Y nunca cambié un premio, a salir con tu amigo que con el tiempo no resta Yo sé bien lo que me digo Tú métete en la mochila, el talento, la constancia y que decida febrero Que mira quien te lo dice, que es lo mismo que duerme Que me lleno dos primeros, que me lleno dos primeros